Esta noche sentirás una canción Una canción que ya conoces tú La cantará el hombre que ya no amas más El hombre que te dejará más no, no llorará Una canción que te recordará mi amor Que te acompañará toda la vida Una canción que siempre te hablará de mí Un sueño que no se terminará Esta noche viviré esos momentos Momentos que ya nunca volverán Más cuando yo lejos esté Y tú sola te encuentres ya Tú llorarás porque recordarás Una canción que te recordará mi amor Que te acompañará toda la vida Una canción que siempre te hablará de mí Un sueño que no se terminará Una canción que te recordará mi amor Que te acompañará toda la vida Una canción que siempre te hablará de mí Una canción que siempre te hablará de mí Un sueño que no se terminará Una canción que siempre te hablará de mí Una canción que siempre te hablará de mí Te hablará de mí Una canción que siempre te hablará de mí Un sueño que no me hablará de mí Esperará la vida Toda la vida